Bienvenidos, buenas tardes a todos y pues es un gusto estar nuevamente por aquí pues en este torneo Makex, en esta temporada 2021 y pues como nos comenta Sara, en Creativa Kids pues nos gusta mucho la parte de promover la educación, de hecho es una de las principales razones de la razón de ser de este equipo de trabajo y en esta ocasión vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que es Makex, sabemos que algunos de ustedes pues ya han participado incluso en las ediciones pasadas pero pues vamos a retomar lo que es Makex, antes de ello vamos a platicar sobre Creativa Kids que es lo que hacemos aquí en este equipo de trabajo, vamos a hablar un poco de lo que ha sido Makex ya en esta pues cuarto año que estamos promoviendo este torneo, también vamos a hablar especialmente pues de esta edición 2021, de todos los detalles, los reglamentos de que se va a tratar este torneo, las categorías que van a estar disponibles y al final nos gustaría que pues nos dejaran sus dudas, comentarios o alguna experiencia que tengan de este torneo, de esta presentación. Les pedimos que si tienen duda las vayan escribiendo en el chat y nosotros al finalizar la charla vamos a responder cada una de sus dudas. La parte de Creativa Kids y cómo Makex se suma a Creativa y por qué pues es la unión ideal, ¿no? Tenemos que Makex y por los que están aquí que ya han participado en los torneos anteriores, pues es un torneo, Makex a pesar de ser un torneo internacional con base en China, pues está adaptado a la realidad mexicana, ¿no? Al contexto que nos involucra en nuestra nación. Este torneo está planeado para esta situación y para la realidad que vivimos todos los días. También pues ponemos en práctica las habilidades Steam que algunos de los chicos, los alumnos o, bueno, de nuestras escuelas o nuestros talleres de robótica están desarrollando para ponerlos en práctica, que no solamente se queden en las clases como tal. Y también la intención de juntar a Creativa Kids con Makex es consolidar una comunidad de robótica educativa. No sabemos que entre más personas trabajen en un proyecto, pues este proyecto puede ser más grande y llegar más lejos. Entonces, una de las intenciones de este torneo es formar una gran comunidad de robótica para apoyarnos entre todos. Entonces, en general, esto es Creativa Kids y Makex, torneos adaptados a nuestra realidad, a nuestro contexto para poner en práctica las habilidades Steam y formar una comunidad no solamente de docentes, sino también de alumnos que sean apasionados y que les encanten estas partes de la electrónica, la mecánica y la programación aplicadas en robótica. Y continuando, tenemos, pues, que es Makex, ¿no? Que es el tema que nos atañe el día de hoy en esta tarde. Y, pues, para ello voy a ceder la palabra a Sara, quien nos va a explicar todos los detalles acerca de este torneo. Adelante, Sara. Muchas gracias, Dalo. Bueno, ok. Pues sí, entonces, como les decía al inicio, queremos compartirles este torneo. Sé que muchos de ustedes, como comentábamos, ya han tenido alguna experiencia con él, pero también hay algunas personas que no han tenido la oportunidad. Y para ello quiero platicarles un poquito. No me voy a ir a los detalles demasiado específicos porque eso va más adelante, pero se trata de una competencia internacional de robótica. Y es una competencia que es específicamente desafiante y divertida al mismo tiempo para nuestros alumnos. Se vuelve un reto para ellos el tratar de resolver los retos que se les están planteando de frente y los vamos a inspirar para que ellos puedan crear y puedan ir compartiendo con sus compañeros los mismos recursos con los que cuentan, que puedan ir entendiendo más qué tienen que hacer con esas habilidades que han desarrollado para llegar a la parte de aterrizarlos y que realmente se utilice todo lo STEAM en la resolución de conflictos que pueden encontrar en su día a día. El Spirit to Make X está compuesto de cuatro áreas individuales o independientes, pero que conforme vamos trabajando se van inmiscuyendo en la forma en la que trabajan los chicos. En primer lugar, tenemos la parte de crear. Ya comentábamos que los alumnos se van a encargar de hacer sus propios retos. Entonces, aquí podemos ver a los chicos que fueron el año pasado a China, todos ellos, todos los que podemos ver aquí estuvieron allá, y los podemos ver viviendo al máximo el Spirit to Make X. Los chicos se dedican a hacer todo este proceso de creación de sus propios robots y una vez que lo han logrado, van a poder parte de la competencia. En la cooperación nos encontramos a niños que no solamente son de una misma institución o de un mismo equipo, sino que conforme empiezan a trabajar con los demás para formar las alianzas, van a empezar a crear amigos y van a empezar a tener esta oportunidad de compartir con ellos lo que han aprendido. Entonces, dedicarle ese tiempo a enseñarle a los demás va a hacer que nuestros alumnos puedan ir afianzando sus conocimientos, igual que nosotros estamos dando nuestras clases. Muchas veces eso que sabemos cuando lo compartimos lo sabemos todavía más. Y finalmente, algo que es súper importante en la parte de las actividades que refuerzan la forma en la que aprendemos, es el disfrutar o la diversión. Nuestros alumnos van a tener la oportunidad justamente de pasar divertido con las personas que están alrededor de ellos. En cuanto a esto, quiero platicarles cómo hemos ido creciendo y qué es lo que ha habido de transformación. En MakeX 2018, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con 70 equipos en dos días. Solamente era el nivel de starter y teníamos a los chicos de elementary y los de intermediate. Entonces, teníamos a los chicos y eran 70 equipos. Esto fue un poco más de 100 chicos que estuvieron participando con nosotros. De estos 70 equipos, cuatro que ganaron se fueron a China para representarnos en el World Championship. Y estos chicos, pues, la verdad es que se divirtieron mucho allá. Después, en 2019, tuvimos la oportunidad de trabajar ya no con 70, sino con 120 equipos. Y estos 120 equipos estuvieron divididos en tres categorías diferentes, que ya en este momento incluimos la parte de Challenge. Y, pues, estábamos hablando de más de 300 alumnos que estuvieron participando con nosotros, más, por supuesto, todos ustedes, profesores que nos estuvieron acompañando. De estos 120 equipos, tuvimos 13 que nos acompañaron también a China para poder vivir toda la experiencia de MakeX, tener la oportunidad de convivir con personas de otros países y aprender robótica de ellos. Se divirtieron mucho y justamente tuvimos al primer equipo que ganó en la categoría de MakeX Starter Intermediate. Y ellos ganaron el tercer lugar a nivel mundial. Fue una oportunidad muy bonita porque ellos compitieron con otros equipos, con otro equipo de otro país para poder ganar este premio. Entonces, fue algo muy padre. Muchas felicidades, chicos. Y pareciera que en 2020, pues, nos quedábamos parados. Pero no fue así. En realidad tuvimos la oportunidad de seguir compitiendo, pero utilizando las redes sociales y los medios de comunicación a través del Internet pudimos hacerlo. Como se hizo, en el año pasado se abrió la categoría de Spark para que los chicos pudieran participar. Y aunque esta categoría también tiene una parte presencial, en este caso participaron no de manera presencial, sino remota. Y Regina Caeli Flores Ramírez participó en la primera parte, en el primer partido, en el primer encuentro de Spark, en la categoría de Smart Lights. Y ella ganó en Young Engineer con su proyecto que se llama Implementación de Luces Inteligentes. Posteriormente, esta chica es del Peterson. En el segundo partido, en la segunda ocasión, fueron seis participantes que ganaron en el colegio Peterson, lo cual le hizo ganar a él, al colegio, un premio como excelente organización. Como pueden ver, pues, no nos quedamos tan quietos y estuve viendo este movimiento, aunque sabemos que fue un proceso mucho más difícil para poder participar. Ahora, sabemos perfectamente que este año todos estamos muy emocionados, que quisiéramos ya reactivar las escuelas, ponernos a trabajar con los alumnos y hacer que todas las actividades comiencen muy rápido. Pero también sabemos que tenemos muchas limitaciones y que no vamos a tener la oportunidad de ya mañana juntarnos como quisiéramos, vernos las caras y trabajar de manera conjunta para que los alumnos puedan participar en un gran torneo. Pero sí queremos hacerlo. Entonces, pues, vamos a invitarlos a empezar a formar parte de diferentes elementos que la idea es acercarnos hasta donde ustedes están. Queremos hacer y cambiar muchas de las actividades para que sean mucho más cercanas a lo que ustedes necesiten. Para empezar, quiero platicarles acerca de una certificación para mentores. Muchas veces cuando vamos a MakeX y cuando vamos a participar con nuestros alumnos, nos cuesta un poco de trabajo tener claro hacia dónde nos dirigimos y cómo empezamos a enseñarles cuáles son los recursos que van a utilizar. Para esto vamos a tener este tipo de certificaciones. Va a ser indispensable que cuenten con una certificación para poder ser mentores de sus alumnos. Y en este caso, la capacitación va a ser completamente gratuita. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es registrarse. Tenemos tres fechas de capacitación diferentes. Cada capacitación tiene una duración de ocho horas y son dos sesiones para cada capacitación, de manera que podamos ver todos los temas con tranquilidad. Vamos a tener un límite de personas que pueden registrarse por cada una de las capacitaciones. Entonces, en cuanto les abramos el día de hoy esta liga, van a poder empezar a hacer su registro para que elijan ustedes la fecha que mejor les acomoda para poder estar preparados para llevar a cabo esta capacitación. Ahora, es muy importante comentarles que a pesar de que la capacitación es gratuita, vamos a tener un proceso de evaluación con unas preguntas que son relacionadas con todos los temas que vamos a estar viendo para estar seguros de que ustedes están listos para irles a enseñar a sus alumnos. Es muy fácil. Muchos de ustedes ya han hecho estos procesos. Ya saben cómo ir llevando a cabo estos procesos de conocimientos y transmitirles la información a sus alumnos. Algo que va a ser muy interesante es que una vez que ustedes ya estén capacitados y tengan su certificación, vamos a incluirlos en una agenda en la que otros equipos van a poderlos encontrar como mentores. Eso quiere decir que si ustedes tienen alguna persona alrededor que todavía no los conoce, pero que pudieran ustedes ayudarles, van a poder también ser sus coaches. La idea es acercarlos un poco más a los chicos que están cerca de ustedes. ¿Cuáles son las fechas? Vamos a tener capacitaciones que son miércoles y jueves por la noche para que ustedes puedan estar tranquilos con sus horarios laborales normales. Y serían 3 y 4 de marzo, 7 y 8 de abril y 30 de junio y 1 de julio. Ahorita vamos a ver por qué estas fechas. Mucho tiene que ver con los otros recursos que vamos a estar utilizando y los otros planes que tenemos de torneos para los alumnos, para que ustedes puedan estar preparados antes de comenzar con esto. ¿Cuál va a ser el temario? Por supuesto, lo primero que queremos es que conozcan bien MakeX, que puedan entender perfecto cómo funciona. En segundo lugar, vamos a estar trabajando con la parte del espíritu MakeX y cuál es la parte de las categorías que nos ayuda a reforzar este. Y después vamos a ver cada una de las diferentes categorías que vamos a ir llevando durante este año para que ustedes lo puedan tener con mucha claridad. Y a partir de esto, al final, llegaremos a cómo hacerle para participar en todas las categorías y no desfallecer en el intento. Entonces, la estructura de nuestro temario va en esta línea para que ustedes puedan tener igual mucha claridad en qué vamos a ir viendo en la parte de los mentores. En segundo lugar, quiero platicarles acerca de la categoría de MakeX Spark. MakeX Spark es una categoría que ya el año pasado tuvimos la oportunidad de que algunos de nuestros alumnos trabajaran con ella, pero que en este año vamos a tener la posibilidad de tener dos torneos en uno. Es decir, vamos a estar haciendo las actividades aquí en México y al mismo tiempo con ese mismo proyecto ustedes van a poder competir también a nivel internacional. ¿Cómo funciona esto? Igual en la parte de las capacitaciones, yo revisándolo con cada uno de ustedes y de los grupos, vamos a verlo de una forma un poco más puntual. Pero la idea es que esta competencia que es virtual nos permita ir resolviendo retos específicos que son creativos. Nos plantea MakeBlock de manera general una problemática y una vez que nosotros tenemos clara esta problemática vamos a empezarlo a aterrizar con soluciones viables, cosas que podamos aterrizar de inmediato. Vamos a participar con esa actividad a nivel nacional y el mismo tema lo llevamos a nivel internacional. Entonces, lo único que se tendría que hacer es buscar ya sea la traducción o podemos entregar en ambos casos el proyecto en inglés. De esta forma, pues vamos a tener mucha más claridad con cómo vamos a trabajar con esto. ¿Quiénes pueden participar y cómo hacemos dos equipos? Es uno o dos participantes de 6 a 13 años y pueden ser uno o dos mentores mayores de 18 años. ¿Qué necesitamos para participar? Bueno, es una línea muy sencilla de trabajo, pero como es completamente virtual y es completamente ajena a los organizadores, sino que todo lo tienen que hacer en sus casas, entonces el proceso es el siguiente. En primer lugar, los chicos tienen que investigar el tema que se les presenta. En cuanto a esto, van a empezar a observar qué hay sobre él, qué pueden trabajar con él. Y en equipos, la idea es que ellos dialoguen y empiecen a adentrarse más en qué es lo que pueden proponer para solucionar la problemática que se les está presentando. En tercer lugar, trabajaríamos con la parte del diseño y la construcción del proyecto. Los chicos tienen que llevar a cabo el diseño desde cero, cómo van a armar su proyecto y qué es lo que van a armar, pero además lo van a tener que construir. Es decir, van a tener que programar en Mblock 5 alguna cosa para poder hacer una solución a ese problema que les estamos presentando. Y a nivel de la construcción o la creatividad maker, ellos van a tener que armar su proyecto. Pueden tomar ideas de las mismas que ya han estado trabajando nuestros niños de otros países y que van subiendo a la misma plataforma. Entonces, puede ser muy interesante observar cómo en otros países también solucionan los mismos problemas que nosotros estamos observando. Y una vez que hayan hecho esto, pues la idea será que armen un póster en el que presenten este programa y posteriormente lo suban todo a la plataforma. Una vez que se haya subido, nosotros realizaremos la parte de la evaluación y posteriormente los premios que van dirigidos hacia esta categoría. En este caso, la primera actividad que se va a estar realizando sobre la categoría de Spark va dirigida a Code for Health, es decir, codifica o programa para la salud. Tendríamos que encontrar un proyecto que responda a esta necesidad que observamos todos los días sobre la situación de la salud actual. Este proyecto lo van a poder estar subiendo del primero al nueve de mayo. Entonces, hasta ese momento va a estar abierta la plataforma para que puedan subir y los resultados de este mismo se van a estar presentando el 14 de mayo para que ustedes sepan quiénes son los ganadores y finalmente tendremos el 15 de mayo la parte de la premiación. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente categoría. Esta categoría es Make It Starter Kick Off. La categoría Kick Off es una categoría que no está en otros países. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos hemos dedicado a tratar de investigar qué es lo que ustedes necesitan para tener dentro de sus escuelas. Y hemos observado que a pesar de que estamos muy listos, muy preparados y muy entusiasmados por participar en la categoría de Starter, tenemos una limitación grandota que es no todos los niños tienen al robot en su casa. Y como no todos los niños tienen el robot en su casa, entonces vamos a tener muchas limitaciones. Para ello, vamos a tratar de trabajar en un ambiente 100% virtual. Esto se va a lograr a través de un simulador, el simulador de Creativa Kids, que va a estar basado completamente en Starter. En cuanto a esto, vamos a tener un reto que van a tener solamente un día para resolver. Son tres horas específicamente que ellos van a tener para ir evaluando el cómo lo van a solucionar. Pero es importante señalar que estos retos están completamente basados en los retos que encontramos en la categoría de Starter. Hay algunas modificaciones que se le están haciendo a la arena a nivel virtual para que los niños realmente puedan interactuar con ella. La idea es que ellos introduzcan su código, que puedan hacer toda la estructura. Y una vez que ellos tengan claridad de la tarea y que el código corresponda, puedan grabar la ejecución del código. Una vez que ellos tengan todo este proceso, entonces nosotros vamos a realizar la parte de la evaluación. Esta evaluación se va a realizar a través del video que los alumnos nos van a compartir. Y tenemos cuatro eventos diferentes de kickoff. Entonces, cada uno de los eventos que vaya pasando va a hacerse un poquito más difícil. Vamos a meterle más actividades de Make X Starter, de manera que los alumnos, si bien a nivel de mecánica, no puedan todavía familiarizarse con el kit o trabajar con él directamente, sí puedan irse preparando para utilizarlo a nivel de programación. Todo esto nos va a ayudar a nosotros como profesores a transmitirles esa información, pero también a ellos como alumnos para tener la claridad de cómo lo empiezan a utilizar. Y ver realmente en acción lo que ellos mismos están trabajando. La primera ronda va a ser el 20 de marzo, la segunda ronda va a ser el 24 de abril, la tercera ronda el 22 de mayo y la cuarta ronda el 12 de junio. En cuanto a este de aquí, estoy casi segura que muchos de ustedes van a tener varias dudas al respecto. Entonces, hoy queremos jugar un poco sobre de esto. Les comento rápido, como dice aquí en la pantalla, es la participación individual. No queremos que sus niños tengan que salirse de sus casas para poder participar en esto, ni que se tengan que juntar y dependan mucho de si el internet está jalando bien o no, para poder trabajar con sus compañeros. Lo que queremos es que ellos se puedan divertir en sus casas. Y eso va a tener un reto sorpresa en cada ocasión, o vamos a hacer un poquito diferente las actividades, para que cuando ellos se topen con ellas, tengan que resolverlas en ese momento. Ok, aquí es cuando, Lalo, sacas nuestro pequeño diferencia del día de hoy para ver qué les parece a nuestros acompañantes, a nuestros escuches del día de hoy. Ok. Ok, bueno, pues vamos a mostrarles un poco el ambiente en el cual se va a desarrollar la competencia. Y seguramente muchos de ustedes ya han utilizado este simulador, que es el simulador de Creativa Kit. Si no, bueno, aquí lo van a conocer. Ok. Este simulador, pues es un ambiente totalmente virtual. Como ven aquí, nosotros ya diseñamos una arena de Makex, en la cual tenemos las zonas de inicio, la parte de seguidor de línea, las pelotas para la parte de equipos que, bueno, ya conforme vayamos conociendo un poco más las reglas, sabremos qué partes sí se van a utilizar y qué partes no se van a utilizar. Pero, pues, en este caso, la intención de este torneo de kick-off es, como nos comentaba Sara, que cada chico tenga este escenario en su casa, ¿no? Y de manera individual tengan que desarrollar algunas cuestiones. Por ejemplo, aquí rápidamente les comparto, pues, cuál va a ser la interacción, ¿no? Supongamos que tenemos uno de los retos en los cuales tenemos que tirar este prisma que tenemos aquí enfrente, ¿no? Este de acá. Obviamente, yo aquí estoy haciendo trampa, moviendo el robot de manera manual, pero los alumnos lo tienen que hacer de manera codificada, ¿no? Como lo hemos hecho típicamente en MakeX. Entonces, pues, vemos que nuestro robot empieza a avanzar. Voy a darle mejor vista aquí. Ahí empieza a tirar el prisma. Y, pues, en principio no se tiene que caer el inbox, solamente se tiene que caer el prisma. Pero, pues, queremos mostrarles rápidamente cuál es la interacción del robot, ¿no? Prácticamente es lo mismo que es físicamente, solamente que en un ambiente virtual, ¿no? Aquí también tenemos la parte de los cubos. Como vemos, el inbox, pues, ahí va empujándolos. Y podemos detenerlo antes de que se caiga. Aunque en este caso, pues, no pasa nada. Es un robot virtual. Entonces, se pueden caer las bases necesarias. Y, bueno, parte de lo que nosotros ofrecemos al participar en Kickoff es la pista. Esta pista ustedes la van a tener disponible para que puedan hacer las pruebas necesarias. Estos robots se pueden programar en dos lenguajes, tanto en Scratch como en Python. Pues, nosotros recomendamos utilizar Scratch. Entonces, pues, programar en Python. Pues, es una opción para poder programar, ¿no? Aquí en este caso yo le puse un programa súper sencillo que hace que los motores solamente vayan hacia adelante. Pero, como pueden ver, tenemos algunos bloques para detectar la línea, el sensor derecho, el sensor izquierdo, el sensor ultrasonico. Tenemos los bloques de control que típicamente están disponibles en Mblock 5. La sección de operadores. Y también podemos crear variables. Entonces, pues, esto es el ambiente en el cual se va a desarrollar Kickoff. Un ambiente totalmente virtual y, pues, que van a tener a la mano para practicar junto con los alumnos de manera individual. Y también algunos parámetros que tiene este simulador. Pues, es un jugar un poco con las propiedades físicas de los objetos, ¿no? La masa, los coeficientes de fricción. O sea, queremos que el ambiente sea lo más real, lo más apegado a la realidad. Obviamente, estos, pues, ustedes no los van a poder modificar porque todos tendrían que tener los cubos parejitos. Pero en la parte del robot, pues, se le van a poder hacer algunas adaptaciones para que, pues, además de la programación, se tenga una, como en MakeX, ¿no? Literalmente en MakeX físico, se tengan algunas ventajas sobre los demás competidores. Y, pues, bueno, este es el ambiente en el cual vamos a participar en este MakeX Kickoff. Perfecto, Lalo. Muchas gracias. Bueno, si ustedes se fijan, Lalo, si nos vuelves a compartir rápidamente el escenario para poderles platicar un poquito de qué es lo que pueden esperar de esta categoría. Claro. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, si ustedes se fijan, en realidad esta arena, para los que ya la han visto, ya la conocen, debe de sonarles un poco familiar. Y es que es exactamente la arena que vamos a estar utilizando cuando trabajemos con la parte de starter físicamente. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, ya les comentaba que muchas de las actividades están basadas en la forma en la que se va a trabajar con la manera presencial. Ahora, aquí, por ejemplo, podemos observar que efectivamente tenemos los diferentes props que vamos a utilizar de manera presencial, pero no tenemos definida la actividad. En el caso del starter que vamos a llevar a cabo de manera presencial, aquí la actividad sería que los cubos que son amarillos y que están por separado, se tiren, mientras que los prismas que son más grandes y que nada más son una pieza, se mantengan o se pongan en un lugar en específico. La idea cuando vamos a hacer esta actividad es, por ejemplo, que efectivamente los alumnos realicen esta tarea, pero vamos a tratar de hacer que la actividad sea un poco más sencilla, porque así podemos empezar a trabajar con alumnos con los que nunca han trabajado con la parte de programación. Entonces, la idea es que si nosotros vamos a empezar con nuestros alumnos que ya tienen algún tiempo programando, les demos la libertad para que ellos intenten y que ellos hagan las pruebas que requieren para hacerlo, mientras que si vamos a empezar con alumnos que están en ceros y nunca han utilizado ningún recurso de este tipo, la prueba va a ser mucho más sencilla porque simplemente tienen que lograr derribar los cubos. Entonces, podemos darles nosotros la parte más de la estructura o de cómo deberían hacer su programa, de cuál es la lógica en el programa, o podemos pedirles que empiecen a utilizar estos recursos y empiecen a interactuar con ellos para ver cómo funciona. Desde el día en que ustedes realicen su registro y que ya estén listos para participar en Make X Kikos, ustedes van a tener acceso a este programa y va a ser mucho más sencillo y a la pista, por supuesto, para que los alumnos puedan empezar a interactuar con él y a conocerlo un poco más. Perfecto, ahora sí te voy a robar y voy a irme de nuevo para seguir con las otras dos categorías que me están quedando pendientes. Perfecto. Entonces, por supuesto, nuestro querido Make X Starter va a ser la siguiente categoría. En este caso, en la categoría de Make X Starter, pues, por supuesto que suena muy lejano la idea de poder hacer un evento presencial, pero nos vamos a arriesgar un poquito. Entonces, esta competencia de Make X Starter nos va a ubicar en una fábrica de energía limpia o de energía verde. La idea es que los participantes puedan programar al robot para que ejecute tareas de mantenimiento en las que se puedan limpiar las máquinas, se pueda ver que estén funcionando correctamente. Ya sabemos que a Make X le gusta hacer esta simulación para que los alumnos puedan realmente imaginarse cómo podrían utilizar al robot en ciertas características o ciertos elementos específicos en donde podrían encontrarse. En este caso, va a tener esta posibilidad de ejecutar la tarea de manera general y vamos a ir acercando a los alumnos para poder realizar la tarea. Tenemos unas pelotitas y la tarea será tratar de derribarlas en la mayor cantidad de ocasiones posible. Es posible obtener la mayor cantidad de puntos que puedan durante el concurso o durante la partida en la que van a estar. ¿Qué vamos a hacer? Como les digo, sé que suena muy lejano el pensar que podemos hacer alguna actividad presencial, pero queremos hacer cuatro regionales. Estos cuatro regionales se van a llevar a cabo en el segundo semestre del año, es decir, ahorita vamos a trabajar solamente con la parte de kick-off para que vayan preparándose y hasta la segunda mitad del año vamos a buscar hacer estos regionales. Y no queremos elegir nosotros dónde van a hacer, sino que queremos que ustedes puedan hacerlo. Para esto, queremos abrir la posibilidad de que ustedes nos propongan dónde vamos a hacerlos. ¿Quién tiene una escuela en la que ustedes piensan que sus alumnos realmente se pueden emocionar con participar? Esa escuela en la que sin juntar a demasiadas comunidades podamos realmente armar un espacio que esté cerquita de ustedes y de sus alumnos. Estoy segura de que muchos de los chicos que han participado en los diferentes Makex se van a emocionar mucho de pensar que pueden convencernos de llevar a Makex hasta su escuela, hasta su club de robótica o simplemente en la comunidad en la que se encuentran. Para esto les vamos a compartir igual una liga en la que nos van a contar por qué su escuela sería o por qué su centro educativo sería una buena sede para un regional de Makex. Insisto, la idea es 100% acercarnos a lo que ustedes necesitan y estamos tratando de construir una comunidad que sea chiquita. No queremos hacer unos torneos super grandotes y que nos diga el gobierno que no vamos a poder hacerlo porque somos demasiados. Queremos hacer eventos chiquitos, pero que realmente sean contundentes para las actividades que ustedes están realizando en sus clases. Si les gusta la idea, por favor, nos van a ir escribiendo ahí en nuestras ligas y con mucho gusto vamos a irlos contactando para ver el poder realizar los torneos cerquita de donde están ustedes. Finalmente, a nuestro monstruo, la categoría grandota, el gigante, nos lo vamos a encontrar en la categoría Challenge. Para esta categoría, bueno, a mí me da mucho miedo, les confieso, hacer esta categoría porque son muchos los niños que participan en un solo equipo. Entonces, sabiendo esto, lo que queremos hacer es proponerles que no lo hagamos tan, tan gigante. La idea es que este Challenge se lleve a cabo únicamente en el Nacional, de manera formal, y esto nos da casi un año para poder tener el tiempo de que todo esté mejor y las cosas vayan fluyendo. En este caso, la idea es que podamos hacer prácticas en algunos de los regionales, sobre todo donde haya chicos que quieran participar en esta categoría de Challenge, y por lo tanto, todo esto se llevará a cabo igual en la parte segunda de este año, en el segundo semestre, es cuando estaríamos trabajando con MakeX Challenge. En este caso, esta competencia también nos ubica en una fábrica, pero la idea es que los chicos puedan automatizar las tareas. Es decir, cómo podríamos mejorar el funcionamiento o optimizar la producción dentro de una fábrica utilizando a nuestros robots. Y entonces les proponemos a los alumnos que destruyan los recursos que ya no están funcionando de sus mismos productos que están generando, o que puedan ubicar cuáles son los materiales más adecuados para poder construir sus proyectos. En este caso, participan de dos a ocho chicos de entre 11 y 18 años, por eso les digo que es un grupo grandote, y de uno a dos asesores mayores de 18 años. ¿Qué van a utilizar estos chicos? Van a utilizar su kit de MakeX Challenge, que son de 2020 o de 2021. Esto quiere decir que si ustedes participaron en 2019, pueden utilizar un upgrade y pueden hacer más grande su kit a través de esto. Y si ya tienen su kit 2020, es el mismo exactamente. En el caso de Starter, me faltó comentárselos, igualmente son uno o dos participantes de 6 a 12 y de 12 a 16 años que van a poder estar participando y la misma línea de uno o dos asesores mayores de 18 años y van a utilizar su robot M-Bot, que muchos de ustedes ya lo tienen, y el kit de extensión de MakeX Starter, que igualmente es el 2020-2021. Es decir, si ya tienen el 2020, se va a aplicar o se va a utilizar el mismito durante este año. El torneo nacional tiene su estructura para llevarse a cabo los días 5, 6 y 7 de noviembre. Por lo tanto, como les comentaba, tenemos un largo año de frente para poderlo programar y para que todo esté perfecto para esas fechas. Excelente. Bueno, en realidad hasta aquí llega toda la información que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Ahora sí, me voy a ir a las preguntas para poder empezar a revisar con ustedes qué es lo que quedó pendiente de todo lo que hayamos revisado. Y denme un segundo para irme hasta arriba. Creo que algunas de estas preguntas ya habían quedado resueltas. Aquí nos preguntaban sobre la versión de Scratch del simulador. El simulador en realidad tiene un Scratch ya dentro. O sea, ya tiene los bloques de programación dentro que son similares al funcionamiento de Scratch. Entonces, a través de eso es como nosotros vamos a poder programar, pero programamos dentro del simulador. Manuel nos pregunta que si para entrenar existe algún curso. Les platico un poquito. En cuanto a los costos, sí, las categorías. Lo único que es gratuito de todo lo que les comenté es lo que les dije que es gratuito, que es la capacitación para mentores. Todo lo demás tiene un costo. Esta información como tal van a poderla encontrar en la página de la tienda de Makex, de Creativa Kids. Y en ella va a liberarse toda esta información a partir del viernes 25, que es el día que ustedes van a poder empezar a hacer sus registros. Sin embargo, si Manuel me especificas acerca de cuál quieres saber el costo, con mucho gusto lo comentamos. No sé a qué te referías como para entrenar. Napoleón dice que cuántos alumnos pueden participar por colegio. Está completamente abierto a que puedan ustedes decirnos cuántos alumnos quieren que participen. También, dependiendo de cuál sea la actividad, vamos a tener diferentes recursos. Por ejemplo, en el caso de Spark, pues pueden entrar uno o dos chicos que pueden ser del mismo colegio o pueden ser, por ejemplo, hermanitos. Si ellos fueran hermanos, es un poquito más sencillo que puedan realizar la actividad de manera conjunta, porque ya están en el mismo lugar. Sin embargo, si ustedes tuvieran un equipo que esté en diferentes lugares, simplemente tendríamos que organizarnos con los padres para que puedan hacer sus actividades. actividades de la manera más sencilla. La edad por categoría, en el caso de Kikov, vamos a utilizar las mismas edades que en Starter. Entonces, Kikov y Starter van a ser de 6 a 16 años. En el caso de Spark, son de 6 a 13 años. Y en el caso de Challenge, va a ser de 11 a 18 años. Rosario nos pregunta que si va a haber capacitación del simulador. Por supuesto, va a haber capacitación del simulador para que lo puedan utilizar. Daremos rangos de fechas, como en otros años, Anaya. No sé rangos de fechas sobre de qué. Vamos a compartir una copia de esta información, por supuesto. Todo lo que estamos platicando en este momento se está grabando. Vamos a poderlo publicar en nuestras redes. Ahí lo van a poder encontrar para consultarlo posteriormente. Y les vamos a estar enviando correos con la información específica de cada una de las categorías para que puedan tener todo aterrizado. Ahorita, esta sesión es específicamente para que puedan hacer todas sus preguntas y podamos platicar de manera un poco más precisa lo que ustedes necesiten. Pero sí vamos a estarles compartiendo todo a través de nuestras redes, sus correos y todo lo demás. Daniel nos dice, para organizar un regional, ¿qué apoyos dará Creativa? Por ejemplo, sobre pistas o jueces. Eso lo podemos platicar específicamente dependiendo de dónde sería el regional. Porque, por supuesto, nosotros no podemos desplazar a los jueces que normalmente nos ayudan hacia diferentes lugares. Pero llevamos a cabo la parte de las capacitaciones a los jueces donde sea que ustedes estén para poderlo llevar a cabo. Y la idea es que podamos revisar cómo podemos trabajar con ustedes con la parte de pistas o con cualquier otro recurso que podamos aterrizar para ustedes. Priscila nos dice que a partir de cuándo se mandará la liga para la capacitación. Una vez que esté terminada esta sesión, se les enviará tanto la liga para participación como para postularse como opciones para regionales y lo podremos aterrizar con ustedes. ¿Cuál es el costo para participar en Kikoff? Perfecto. En Kikoff, ustedes tendrían que pagar por cada uno de los equipos 350 pesos. Ahora, tenemos un rango de tiempo. Entonces, si se inscriben, dependiendo de cuál sea el Kikoff, porque como les comento son cuatro, les voy a enviar una tablita en la que está la información por fechas, pero en cuanto inicia el proceso de inscripción, que como les comento es a partir del viernes 25, va a costar 300 pesos hasta que esté ya más cercana la fecha. Una vez que empiece el proceso normal de la inscripción, son 350. Y una vez que vayamos hacia el final, ya esté muy cerca el evento, van a subir a 400. Ahora, ¿cuál es la parte interesante de esto? Bueno, ya preguntaban cuántos alumnos podemos meter, todos los que ustedes quieran. Pero dependiendo de la cantidad de alumnos o un mismo equipo que quiera participar en los cuatro eventos, va a ser un costo diferente para lo que ustedes necesiten. Bien, igualmente, esta información se las mando en el cuadrito que vamos a poder estar viendo. En el caso de Spark, sería exactamente el mismo costo, incluso pueden pagarlo junto con los otros. Manuel dice, después de la capacitación de mis maestras, para preparar a los chicos, ¿se incluye un costo de inscripción? Bueno, se incluye el costo de inscripción que les acabo de comentar. En el caso de Starter y Challenge, los físicos también tienen un costo, pero ese les vamos a estar compartiendo un poquito más adelante, cuando tengamos la certeza de los primeros lugares y de los regionales, para que ustedes también puedan saber cuáles son los que vamos a poder compartir, o que van a poder ustedes asistir de acuerdo con el lugar en el que se encuentren. Pero, como ya los que han participado anteriormente sabrán, en realidad nosotros no hacemos la capacitación a alumnos. ¿Por qué? Porque entonces, ganó a nosotros y es un poquito difícil la parte del jueceo. Entonces, tratamos de mantenernos en línea con los alumnos. Sin embargo, por supuesto, estamos al pendiente de lo que ustedes puedan necesitar. Específicamente, nos mantenemos al pendiente de lo que los maestros nos indiquen, todos los mentores y coaches que estén participando. Tanto en la parte de las capacitaciones, la idea es que ellos estén listos para poder trabajar con los alumnos, pero en cualquier momento que puedan llegar a tener los alumnos. Ok, Anaya dice aquí que en otras ocasiones decimos de las edades dependiendo de las fechas. Sí, es exactamente la misma dinámica. No sé cuál es el año de 11 y 18, pero confío en que hiciste la cuenta y entonces tú sí lo sabes de acuerdo con tu comentario. Pero efectivamente empezamos a contar a partir del 2 de enero y terminamos el 31 de diciembre. Entonces, de esta manera, los alumnos, si por ejemplo en este momento están cumpliendo 12 años, no hay ningún problema porque pueden seguir participando en las categorías. O sea, están cumpliendo 19, por ejemplo, que es como el límite que podría ser complicado. Si durante este año cumplen 19, no hay ningún problema siempre y cuando el 2 de enero hayan tenido 18 años. Los mínimos equipos para regional y costo para challenge. Ok, el costo para challenge sí se los comparto a través del correo porque no tengo el dato memorizado. Son varios elementos que hay que adquirir para poderlos tener, pero van a tener todo este kit dentro de la plataforma de creativa, dentro de la tienda, para que ustedes lo puedan consultar sin ningún problema y con mucho gusto se los compartimos, les compartimos la información para que puedan acceder a ella. ¿Cuántos son los equipos mínimos para un regional? Les platico, por encima, vamos a tener regionales de 18 equipos por categoría, es decir, starter en elementary de los pequeñitos serían 18 equipos y starter para intermediate también serían 18 equipos. No queremos juntarlos, entonces esa sería como la línea de más o menos los equipos que podrían estar presentes en esta categoría. Wow, sí contesté muy rápido las preguntas, creo. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda, algún otro comentario. Esta es la parte en donde si alguien quiere compartirnos alguna experiencia o algún otro elemento que consideren, estaría perfecto. Dice aquí Natanael que le diéramos un reconocimiento al asesor por lo menos para que no pase desapercibido en el evento como ha pasado en competencias anteriores. Normalmente sí se le da la constancia de participación a todos los equipos, considerando también a sus coaches o asesores. Si no tienes la del año pasado, bueno, la del 2019, Natanael, si quieres escríbeme para poder revisar, ¿por qué no? Se les manda por correo electrónico, pero sí, con mucho gusto, eso por un lado y por el otro, en este año es obligatorio que ustedes tengan la parte de su certificación. Por lo tanto, van a tener un certificado de parte de MakeX y de MakeBlock y, por supuesto, de creativa, en el que se les reconoce que ustedes son asesores o mentores de la categoría de MakeX en general. Entonces, a través de esto, pues también tienen ustedes una certificación, un documento. Dice Lab for Robot que si no tenemos licencia del simulador, debemos adquirirla para participar. No. Parte de su inscripción es justamente el acceso al simulador. Entonces, no necesitan ustedes adquirirlo de manera independiente, sino que se les va a dar este acceso una vez que ustedes hayan ingresado para ser parte del evento. Perfecto. No sé si hay alguien en desbloquear su micrófono para contarnos alguna cosa. Física. Claro, los tamaños y toda esta información está dentro de los reglamentos. Ustedes tienen todos, todos, todos los datos para poderlos hacer. ¿Cuál es la situación con la creación de los escenarios? Que puede ser un poquito complicada solamente para que lo consideres, Miguel. Muchas veces el material que utilizamos es diferente. Entonces, puede ayudarles mucho a los chicos para que ellos empiecen a participar, para que vean cómo pueden hacerlo, para que consideren los movimientos generales generales del programa, pero es importante que los chicos practiquen cuando menos un poquito antes para ver, por ejemplo, el peso. Ahorita hemos estado jugando mucho con el simulador para entender cómo podemos hacer la parte de la estructura y cómo podemos hacer el movimiento de las piezas. Y a pesar de que es un simulador, como nos comentaba ahorita Lalo, tenemos la posibilidad de darle un peso o darle un nivel de fricción a nuestros objetos. Entonces, específicamente en el simulador nos damos cuenta de que si la fricción del objeto no es suficiente o es mucha, no vamos a poder mover el cubo o el prisma. Entonces, en el caso específico de esto, es lo único que les recomiendo que observen y que puedan darle la oportunidad a sus alumnos, sí, por supuesto, de hacer las pruebas que necesiten antes, con recursos que ustedes puedan crear. Eso puede ser algo muy creativo para todos. Y además de eso, simplemente observar los materiales para que sean adecuados. Eduardo San Vicente dice que varían los efectos del simulador a la realidad. Por supuesto, justamente esa es la situación. En el simulador, nuestro objetivo es que los alumnos puedan interactuar 100% con la parte de la programación. Pero sabemos que con la parte de la mecánica, la electrónica y con la estructura física, no vamos a poderlo lograr a través de eso. Queremos ayudarles a poder preparar a los alumnos para que cuando llegue el momento de participar en físico, tengan mucha idea en cuanto a la parte de las estructuras o de la programación que van a poder lograr. Pero para toda la parte de la preparación mecánica, van a necesitar acercar a los alumnos a un robot para que ellos estén realmente listos. Si trabajamos solo en el simulador, seguramente que el programa estará muy bien, pero a lo mejor hay otros detalles que no hemos considerado. Bueno, Bruce nos dice que cuál es la fecha para el concurso. Como les platicaba, tenemos varias fechas. Tenemos fechas desde las actividades de mentores y hasta el torneo nacional. El nacional es en noviembre, del 5 al 7 de noviembre. Y para todos los demás, para no atosigarnos con todas las fechas, con mucho gusto les comparto un cuadro en el que ya están todas las fechas incluidas para que ustedes puedan ir ubicando cuál es la calendarización de los proyectos para que sepan en cuáles podrían participar. Toda la información van a poderla estar consultando a partir del día de hoy a través del sitio web de Creativa Kids, que es www.creativakids.com y en ese espacio ustedes van a poder entrar y van a poder conocer todos los elementos. A partir del viernes vamos a tener acceso a todos los elementos que les platico que están en tienda y de toda la parte de reglas y reglamentaciones que podemos tener para participar. Daniel dice que también las zonas impresas tienen brillo diferente a la de Makex. Hubo varios equipos que batallaron en ocasiones anteriores por no practicar con la arena oficial. Exacto. Cuando nosotros imprimimos, digo, de todas maneras, las reglas de Makex dicen que la lona está en presa y nos dice exactamente el material y normalmente dice que son mate. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a imaginarnos cómo puede ser este proceso, cómo podríamos imprimir nuestras donas. Sin embargo, muchas veces, aunque el material sea el mismo, puesto que unos son materiales chinos y otros mexicanos, o bueno, del país en el que se encuentren, tenemos esta diferencia de colores y a veces sí tenemos algún tipo de problema con la forma en la que nuestro robot alcanza a interpretar la luz. Por ejemplo, qué tanto brilla o de qué color percibe. El simulador funciona tanto para Mac como para PC. Así es. Tendremos algunas actividades especiales, por ejemplo, para los que quieran inscribirse a la categoría de kick-off para darles premios especiales y planes especiales a las escuelas que logren registrar a la mayor cantidad de alumnos para cada una de las cuatro competencias. Entonces, como les comento, son cuatro competencias diferentes y dependiendo de ustedes cuántos alumnos quieran registrar, tendremos planes distintos. Aquí en Seray nos dicen que pueden comunicarse con nosotros. Voy a pasarme aquí a la última página para que lo puedan ver. Es makex.creativakids.com y aquí nosotros podemos darles toda la información que necesiten. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen aportaciones que hacernos para mejorar, cualquier cosa que nos quieran platicar, aquí nos encontramos en makex.creativakids.com y les agradecemos mucho todos sus comentarios que nos ayudan a poder darles un mejor servicio y a responder dudas que a nosotros no se nos habían ocurrido. Daniel dice que ya se quiere registrar para capacitación de coach. Ya, ya, ya. En un ratito más les estaría llegando a todos a su correo. Y la primera fecha va a ser 3 y 4 de marzo. Entonces, ya falta bien poquito para ese evento y con mucho gusto pues queremos trabajar con ustedes para que estén listos. Aquí se me está pasando, Carlos Fabi, la pregunta que después de dar los resultados el 13 de mayo que procede. En el caso de la categoría de Spark, simplemente me parece que dijimos 14 de mayo que es cuando se dan a conocer los resultados de esta categoría. Y para el 15 de mayo estaríamos haciendo el proceso de premiación. Bueno, igual en la parte de las reglas les vamos a compartir qué personas o qué, este, a qué premios son los que se dan y quiénes son los personajes o las personas que estarían ganando según el trabajo que hayan realizado. Para esto pues va a ser muy interesante que puedan irse metiendo en esta categoría. En el caso de Kiko y en el caso de Starter y de Challenge, el proceso funciona un poquito diferente porque en Spark tienen ellos varios días para subir sus proyectos y una vez que ellos los hayan subido, lo que nosotros hacemos es revisar proyecto por proyecto e irlo evaluando. Igualmente a todos les llega un certificado de participación en el caso de Spark y junto con este les llega una evaluación de su trabajo, de cuáles fueron las áreas que tuvieron más fuertes y las áreas de oportunidad del mismo proyecto. Ángel dice que Daniel se anda certificando en todo. Sí. No, no es exceso de tiempo libre. Son muchas ganas de dedicarse a la parte de educación. Estamos seguros que todos tus niños, Daniel, van a estar muy contentos y muy emocionados de que tú tengas la experiencia y el conocimiento para poder compartir con ellos. Te agradecemos mucho esa inquietud que tienes por trabajar para ellos. Nathanael nos dice que estaría súper bien que estuviéramos trabajando con un proyecto social. Claro, como les comento, en el caso de Spark, se trata de problemáticas sociales que nosotros nos encontramos en el día a día y cómo podemos aterrizarlas. Tenemos dos temáticas en este año. La primera, y no los quería saturar y por eso no les había compartido la segunda, pero en la primera, la idea es trabajar con código o programación para la salud. ¿Qué podemos programar para la salud? Bueno, se les puede ocurrir desde unos binoculares que ayuden a las personas que son daltónicas a poder ver a través de ellos y entonces tener una perspectiva de, no sé, o las personas que no pueden ver en tercera dimensión que sí puedan y entonces tener este tipo de estructura y se les puede ocurrir, no sé, una cama que a través de un recurso específico pueda irse moviendo para que el paciente no esté todo el tiempo rígido, ¿no? Y entonces el mismo paciente lo pueda controlar. ¿Existen estos recursos? Probablemente sí, pero yo no necesito ni ideas específicas para algo completamente diferente. Pero a partir de esto, que podría ser la investigación que realicen nuestros alumnos para enterarse un poquito de qué va o qué podrían ellos trabajar, entonces podemos empezar a aterrizarlo o a ir impulsando a que a ellos les ocurren ideas que sí son completamente nuevas. Este es el tipo de proyecto social que se tiene o es una incubadora de proyectos. A través de eso nosotros podemos crear el proyecto del tamaño que ustedes se imaginan. Y lo mismo es para la segunda mitad del año vamos a estar trabajando con la estructura de la familia. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en familia o dentro de la casa para hacer que estos proyectos igual se lleven a cabo y cómo podemos irlos aterrizando? Un poquito esa es la idea de Spark. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna idea. Alguna otra cosa que nos quieran compartir, experiencias. Perfecto, bueno. Pues entonces creo que ahora sí hemos dejado contestadas todas las preguntas que han puesto. Ok, Rodrigo dice, entonces todo esto nos darán llegar vía correo electrónico, ¿cierto? El día de hoy llegará, en cuanto termine la sesión, la información para que puedan registrarse para la sesión de coaches o los certificaciones. También les va a estar llegando para que puedan proponer sus escuelas como espacios para realizar los regionales. Y en el resto de semana les estaremos enviando la información en cuanto se vaya liberando para que puedan hacer cualquier otro elemento, cualquier otro registro de cosas que puedan necesitar. Carlos Favira pregunta, ¿cuál es el máximo de integrantes de equipos para Spark? Dos. Son uno o dos participantes. Cuando podamos volver a la normalidad, tal vez sean más. Pero ahorita solamente puede ser uno o dos. Perfecto. Pues voy a dar un minuto más. Si alguien tiene alguna otra pregunta, si alguien tiene alguna otra cosa que comentar, pueden desbloquear su micrófono, platicarnos o por el chat con mucho gusto. Igualmente nos ponemos a sus órdenes a través del correo electrónico para cualquier otra cosa que puedan necesitar, cualquier otra idea que se les esté ocurriendo. Seguro que hay varias cosas que ya nos empiezan a emocionar. Mucho de gusto de verlos a todos, de poder tenerlos una vez más cerquita, aunque no tanto. Miguel nos pregunta que si tenemos videos de cómo se utiliza el simulador. Claro, ¿nos quieres platicar sobre estos videos? Sí, sí, hola. Bueno, pues próximamente vamos a estar subiendo algunos videos para que comiencen a familiarizarse con el simulador. De todos modos, pues van a estar incluidos en las capacitaciones. Pero sí, sí vamos a subir algunos videos de uso básico del simulador para que lo vayan conociendo en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Lalo. Rodri nos dice que cuántos equipos podemos tener de Spark. Spark, igual que en todas las demás categorías, pueden participar con cuántos equipos ustedes se sientan cómodos. Pueden ser dos, pueden ser cinco, pueden ser quince. La idea simplemente es que estén seguros de que pueden trabajar directamente con ellos y que se van a sentir suficientemente cómodos para poderlos ir llevando. Yo sé que muchos de ustedes son unos expertos y pueden llevar diez equipos al mismo tiempo. Otros nos sentimos menos confiados con eso y tenemos menos equipos. Pero la verdad es que hacen un trabajo excepcional. Muchas gracias. Y bueno, entonces les vamos a estar compartiendo toda la información para que puedan inscribirse y registrarse en el momento más pronto posible para que puedan tener su lugar en la certificación que a ustedes, en el curso de certificación que más les convenga a ustedes. Igualmente, pues nos ponemos a sus órdenes. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Es un placer, como siempre, poder compartir con ustedes. Y nos vemos pronto ya para poder poner a trabajar todo lo demás. Muchas, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Manténganse sanos. Manténganse en casa y cuidándose mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.